hola 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 amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de gallinas en casa realmente la garganta ya me está empezando a matar hermanos realmente ya esté la garganta es la que me empieza a arder estaba grabando hace ratitos para todas las personas que quieren vivir vídeos sobre las araucanas ya están próximos a volver a poner huevos no así que si quieres ver puedes entrar en el vídeo anterior y hoy vamos a enfocarnos un poquito en la gallina bramas miren la bramas armiñadas hermano qué preciosidad de gallo tenemos acá y también qué preciosidad de gallina tenemos al fondo es una parejita de gallina de qué línea línea turca hermanos línea en el fondo si son líneas rumana pero saben que lo más chévere y lo más bonito es que este gallito recién tiene seis meses este gallito tiene para que se desarrolle un poco más tiene para sacar su potencial no se nota cuando ya un gallo es adulto como en el fondo ese gallo por ejemplo ya es un poco más adulto se nota en cambio esta gallina que tú estás viendo este gallito que tú está viendo acá todavía más tiernito macho bonito y a la gallina también está descansando ustedes saben que cuando el obra más descansa vuelven a poner más o menos en dentro de dos semanas a tres semanas entonces el gallito va a estar acá más o menos dos a tres semanas sacando cuerpo sacando tamaño y ya luego ahí esperemos que cuando la gallinita vuelva a poner huevo el gallito le pise no fuera de bromas hermanos es un gallo enorme yo creo que a todos les gustaría este tipo de gallo no solo que el gallo hermanos como canta ese gallo hermano como canta ese gallito pero miren al otro lado nuestra gallinita no ya cada uno está con su pareja al otro lado están los perdices dorados tenemos cuatro hembritas y un gallito perdiz dorado también afuera está la salmón en caso de bromas y en casa miren 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 que gigante este gallo más grande que el fondo saben que la línea turca crece más no y ahí se nota y este de acá se nota que es chivolo por la cresta tú te puedes dar cuenta que es chivolo pero este gallo de acá si hermano es de calidad hermanos el dueño que nos vendió ha ganado su papá de este gallito ha ganado varias veces exposiciones allá en la capital de perú no en lima a nosotros el gallito nos han enviado de lima entonces ya todas las personas conocen su historia entonces como les estaba diciendo ahorita 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 lo que estoy en busca es de gallinas ahora lo que estoy en busca es de gallinas criollas yo este hemos comprado otro gallo brama más bueno tenemos aparte de estos bramas tenemos tres gallos bramas más dos en color buff y uno en perdiz plata y el gallo con perdiz plata lo que yo voy a hacer es meterle gallinas criollas gallinas cariocas para sacar criollos bramas entonces amigos eso está en casa ahí está la salmona entonces como le pueden dar se pueden dar cuenta a lo que yo me voy a lo que yo me vaso es lo que quiero allá en casa este sacarle también poquito no si alguien tiene disponible en perú gallinas criollas o gallinas cariocas nos puede dejar un comentario para que nos pueda vender aprovechen hermanos aprovechen y ahora sí amigos como ustedes están viendo esta gallina azulada tiene la sangre compatible con este gallito no así que imposible que se pierda la línea y no vayan a pensar que cuando los pollitos nazcan no vayan a pensar que los pollitos van a tener este un color indefinido no hermanos como son como la gallina es de sangre compatible con el con el hermiñado negro lo que suscita en estas ocasiones es que la mitad de los huevos o cierta cantidad de los huevos van a salir color de la gallina y cierta cantidad va a salir color del gallo no o sea si son 10 pollitos cinco pollitos promedio van a salir armiñados negros y los otros cinco van a salir armiñados azulitos entonces eso realmente a mí me gusta eso eso realmente a mí me encanta porque vamos a tener de dos versiones no vamos a tener de dos versiones tanto vamos a tener versión este armiñados azulitos y armiñados el color negro si ustedes se dan cuenta la gallina blanca se ha quedado ahí neutral neutralizada creo que está esperando que nos alejemos un poquito a ver vamos a ver si come a miren cuando nos alejamos recién empieza a comer mire mire yo me dejo la cámara dejamos y mire y recién empieza a comer fíjense es una gallina que tiene fobia la cámara mire no es mire mire cuando cuando ve que miren ahorita miren por ahí por ese huequito se ve que está comiendo y come tranquila ve pero mire nosotros salimos por acá y también ya volvió a comer entonces amigos así estamos por acá en el gallinero cada vez vamos mejorando cada vez vamos sacando tratando o procurando de mejorar calidad de las aves y como siempre les dije no estamos buscando calidad hermano estamos buscando calidad y si alguien pues no por ahí tiene aves disponibles que tal vez están vendiendo como les dije cariocas o criollo bramas o cariobramas déjanos en su contacto hermano para poder comprarlos porque les dijimos que tenemos bramas ahorita y le queremos hacer cruzar con gallinas igual va a estar va a ser para el canal lo van a ver día a día en el canal entonces amigos ahorita la gallina también está descansando la gallina hermina está descansando entonces aún no todavía no hay huevos no pero el día que hay huevos también ya voy a grabar voy a documentar ahorita la gallina que está poniendo huevos es la gallina del fondo la perdiz plata ya ella es la que está ahorita a full con los huevos a la semana nos está poniendo dos huevos a tres huevos hermanos y eso también no nos ayuda económicamente nos ayuda a los huevos ya cuando son fértiles pero si no claro no para consumo nada más por otro lado también ya esta gallinita que les dije ya está ya volviendo a retomar a la postura así que amigos nuestro gallito se llama alejandro hermanos ustedes bautícenlo ya el gallito se llama alejandro para todas las personas que tienen curiosidad ya le vamos poniendo nombre a los gallitos porque estos gallitos ya van a quedarse acá por lo menos un buen tiempo no todos los reproductores van a quedarse por un buen tiempo los que le hemos puesto nombre ya para todas las personas el gallo se llama toto la gallina se llama gordi la el gallito armiñado se llama alejandro no esos tres tienen ya nombre esos tres ya tienen nombre y esos tres y lo demás ya a medida que va pasando el tiempo buscaremos un nombre adecuado así que amigos nosotros ya estamos muy contentos muy felices con eso siendo así ya estaría saliendo para ver del otro lado les estaba mostrando el ángulo no el gallito está comiendo ustedes están fíjense el gallo está comiendo la gallina está comiendo y recuerden que el gallo recién nos llegó antes de ayer de lima entonces en un viaje de 12 horas a 9 horas en una cajita prácticamente el gallo también está un poquito todavía recuperándose recuerden que recuerden que cuando uno compra ves para un lugar a otro lugar que tiene varias horas de viaje se le tiene que tener mucho cuidado hermano se le tiene que tener mucho cuidado saben por qué porque las aves pueden llegar dañadas y por eso que debemos mantener la recuperación y acá si ustedes se dan cuenta en todo este espacio nadie más que ellos dos están nadie más que ellos dos ellos dos nomás están nadie le molesta un espacio suficientemente amplio para que estén las dos no por el momento bastante bien para que el gallo más adelante pueda pisar suficiente un espacio así que amigos ya saben siendo así nos vemos más tarde chau 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 chau